Ahora que ve a mi hija, estoy mucho más tranquila. Estaba preocupada. Le confío a mi hija, señora Seref. Cuidaré de ella, no se preocupe. Tú tranquila, mamita. La señora Seref siempre ha tenido ojos solo para mí. Eso me tranquiliza. ¿Ya se va? Sí, debo irme. Nos vemos luego, señor Fikri. Dele mis saludos al señor Mahir, por favor. Se los daré. Buenas noches. Buenas noches. Sentémonos todos. Quiero hablarles algo. ¿Qué está sucediendo, padre? Ya les diré, querida. Escuchen. Chicos. Ustedes saben que su felicidad es muy importante para mí. Siempre he puesto su futuro en primer lugar. Me he preocupado de que nada les falte. Y te lo agradecemos, abuelo. Pero ahora veo que ya formaron su propia vida con hijos y todo eso. Así que a mí ya no me queda nada más que hacer por ustedes. Ahora es mi turno de avanzar y ser feliz en los años que me quedan. Muchachos. Lo he pensado y meditado mucho.